No te gato. ¡Choche! Un par de chelas bien helenas para la mesa, ¿qué? Gracias. Oye, Julito. ¿Qué te pasa, no? Como dejas a la Mari a solas con su ex. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Si mi viejita está en su cuarto viendo televisión. Así que solo, solo, no está. Ay, ah. Entonces, ¿pa' qué te enoja? Oye, acá no hay triple eso. Mira, canchita nomás no nos atrae. Porque la Mari también debió decirle, fe, que se largue. Al pavo ese. Claro, pe, debió hacerme respetar. No, es que. Estar con flacas tan, tan, tan que quieren hacer lo que le da la gana, cuando le da la gana, es una vaina, ¿eh? Así como nosotros, pe, no, mano. O gato, vuelves a hacer un comentario como ese y te juro que te hago pagar la chela a ti solito. Ya, ya, tranqui, tranqui. ¿Quién se la Mari conversando con su ex a solas? No, es que yo soy demasiado buena gente ya pasando el límite de ser demasiado imbécil. ¿Cómo lo va a dejar conversando a solas después de todo el rollazo que han vivido juntos? Pero que esas mujeres son así, pe, así son. Cuando saben que te tienen aquí, en la palma de la mano, peor te hacen sufrir. O la nanda, ¿eh? Ella sabía que yo estaba hecho, viejo. Y no le importó. Oye, gato, chupa nomás ya. No me alucines que eso estaba recontra cantado. El único que se creyó ese cuento fuiste tú. Toma nomás hoy, puedo olvidarme. Es que ella era diferente conmigo, pero era... Era hasta romántica. Mi gatito, mentira. Ah, pe, gato, no te autoengañes. Tú desde el principio sabías cómo era la Fernanda. Otra cosa es que te olvidaste porque estaba recontra templado. Solamente veía lo bonito. Encima pasaste por alto que me quiso envenenar para ganar el concurso de salsa. Ya, pe, te manipuló, te usó. De Santita ni la S. ¿Qué pasa? Oye, ¿y cuánto tiempo crees que voy a estar así, ah? No sé, pe, mano. Será un par de meses, más o menos. Evítala. Contacto cero. Si te llama, aunque no creo, no le vayas a contestar. Bloquea su número. Es más, a Lorita, de una vez. No, no, no. Ya después, pe, después. A mí creo que ya debería regresar. Ya mucho tiempo conversando sola, ya. Oye, la Mari así, a su manera, toda chatita, como esa ella, es igualita a la Nanda, ¿no? A esas mujeres les gusta mandar, viejo. Esas mujeres son mujeres libres. Espe, esa ya no te obedece, ya. Oh, sí, eso es verdad, ¿ah? Ya no respetan. No sé, se comportan como si fueran patas. Tu hermano tampoco hubiera aguantado eso. Oye, que ni intente nada con la Mari, que de alguna manera le estamos haciendo bien. O sea, tu hermano, todo lo que quieras, yo le voy a ganar. Y ya sabes, tú juegas para mí, no juegas para él. Eh, pero tampoco quiero jugarle sucio, ¿no? No te pases, pe, mi hermano es mi sangre. La sangre es la sangre. La sangre es la sangre. La sangre es la sangre. ¿Qué es la voz? Mira, no le contestes. ¡No le contestes hoy! ¡No seas arrastrado, gato! ¿Aló? ¿Fernanda? Oigo ruidos de cantina. ¿Estás tomando? Bueno, en verdad no me importa. Escúchame. Espera, ¿no estás confundido de número? Esta es una llamada estrictamente de negocios, Manuel. Tengo una propuesta que nos conviene a los dos. ¿Una propuesta? ¿Y de qué se trata? Te explico cuando nos veamos. Y no te ilusiones, porque no pienso volver contigo. Para mí sigue siendo la misma basura. Esto es una llamada solo de negocios. ¿Entendiste? ¿Judas traidor? Pero, espérate. ¿No puedes adelantarme qué propuesta es? ¿Qué va? No, no te puedo adelantar. Me da tanta rabia escuchar tu estúpida voz que no pienso explicártelo dos veces. Te espero mañana a mediodía en el lugar de siempre. No te voy a quitar más de cinco minutos. Y sigue chupando en tu cantina de mala muerte. Cortó. Dice que quiere verme mañana a mediodía. No vaya, gato. Que se quede esperándote. Oye, ¿te parece que tengo voz de idiota? Eso te dijo. Ah. ¿Eso te dijo? Sí. Con más ganas, déjala plantada. Ella te llamó. Ella está interesada. Sí, pero dice que tiene una propuesta, que es importante, que no. Pretextos, gato. Pretextos. Eso es puro floro nomás. Mira, si te quiere regalar, después no vengas llorando cuando te haya utilizado como objeto. Esa flaca. Esa flaca es vengativa. Es recontra manipuladora. Lo que quiere es humillarte, castigarte. No le des el gusto. Mira, si ella te llamó y te quiere buscar, ¿qué le cuida este pelo a ti? Ah, pero... Si no voy, puede ser peor. Pues se puede molestar más. Ah, ya no creo que se moleste. Ya, mira, gato. La pelota está en tu cancha. O tú decías guardarte un poquito de orgullo, o no sé. Decide ser el chicle pisado por la suela cochina del zapato ahí en las esquinas donde se mean los perros. A tus abrazos. Más bien yo, voy a llegar a mi gato, recontra borracho y bien tarde. Si la maricucha me recibe con su caraza larga, bueno, pues que se bañe con agua fría y que se le pase. Porque yo, he sido demasiado buena gente. Gato, te juro, por esta, si yo llego y me alza la voz, no, mano. Ahí nomás lo dejamos todo. Ahí lo dejamos y buenas noches los pastores. Más bien. Esta vaina me está subiendo. Ya estoy viendo gato doble. Y menos mal que no tuviste un hermano gemelo, porque eres bien feo, mano. Estoy feo. Bien bonito serás tú, ¿no? Bien bonito serás tú. Gracias por ver el video.